Hola Pato Fernández, Miguel de Barrio San Vicente te saluda, soy fiel televidente de Pato a la Mañana y di de vuelta. Bueno, te quiero felicitar por el primer año de Pato a la Mañana, que sean por muchos años más. Y de paso te mando este videito desde Miami Beach, de la zona de Hallander Beach, donde hoy es un día precioso, la playa impecable, como podés ver. El cielo, el sol radiante, poca gente a esta hora todavía, pero ya se empieza a llenar. Acá está Daniel Muyuquian, salúdalo al Pato Fernández, que cumple un año en Pato a la Mañana. Hola Pato, feliz cumple. Un año en Pato a la Mañana. No me digas. Sí, mira, un Cordoba encontré acá. Te mando un gran abrazo, Pato.